esta vez vamos a cortar este balón de un balón adidas de la vida pero ya está muy viejito y está rompiendo vamos a ver qué tiene adentro y tiene la bestia de gananillas y ahora no querían este color y vamos a sacar el aire y aquí va sí no podemos jalar va a pachiar creo este es el oído que hace cuando me sacan el aire ahí está en el aire ve como va aigre pero esta de muy chiquita se ve aigre ve se ve aigre ten cuidado con la raja está hecho para cortar cosas ah mira ya está enlaqueciendo está enlaqueciendo y ya se le salió tenlo cortarlo y ahora vamos a cortarlo estoy nervioso que va a salir adentro y salió un canello un canello vamos a ver que tiene el balón está muy nervioso está muy nervioso está muy nervioso sí uy es que ya tenía un hoyo sí pero este es un vas a cortarlo por mitad para qué para qué para la mitad más mejor para la mitad ¿que tiene dentro? ¿le vamos a enseñar esta mamá? sí, lo vamos a enseñar esta mamá no y que va a decir sí y que va a decir ella no sé va a decir algo que lo va a dejar un a ver ahí vamos cortando sí vamos a ver que va a ser muy fuerte ¿eh? porque es secreto vamos a ir cortando vamos a ir cortando a ver que tiene que tiene dentro este balón ahí tiene algo a ver mira lo que tiene ¿qué? mira lo que tenía dentro ¿qué? mira lo que tenía dentro mira para la tos guat 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 papel mira que bien ¿te gusta lo que había ahí? ¿qué son? a ver vean los que son dulces veanlos puedes chequenlos agárranlos estos son dulces mira aquí estos son dulces estos son dulces de tos pero pero yo no he visto de estas no he visto bye 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 bueno ese es todo el video miren lo que tenía dentro si vienen adelante todos los balones los voy a abrir para ver si tienen a ver que tienen un surprise o algo bye pues hasta otro video chicos y chicas bye cuídense